La alcaldesa de Parácuaro, Lucila Barajas Vázquez, reconoció la existencia de muertos caídos en tiroteos que no están identificados y que no son de su municipio. Dijo que el subdirector de obras públicas le informó que incluso los cuerpos ya comenzaron a echarse a perder ante el impedimento de los autodefensas para que ingrese la gente del Ministerio Público a realizar el levantamiento. Me informó el subdirector de obras públicas, me hizo una llamada, que qué hace, que porque hay cuerpos y que no ha entrado forense, no ha entrado nada, que qué hace con esos cuerpos que se los van a enterrar, lo van a quedar porque pues ya están desechándose, entonces pues dice que no hay que hacer, entonces pues imagínese. En entrevista la alcaldesa destacó que ante la falta de apoyo de la federación solicitará al estado y a cuanta instancia sea posible que le ayuden a recuperar su municipio y a gobernar en favor de su población. Para Coasar TV, Sandra Sainz. Desde el ingreso de autodefensas al municipio de Parácuaro el sábado 4 de enero, la zona ubicada entre el municipio de Mujica a Apatzingán ha sido escenario de enfrentamientos, bloqueos carreteros y manifestaciones de la población que pide la salida de este grupo armado. Durante el ingreso de los autodefensas a Parácuaro se registró un enfrentamiento que dejó un saldo de tres personas muertas. El domingo, el ataque de un grupo armado a elementos del ejército generó la muerte de dos militares en la comunidad de Las Anonas, municipio de Apatzingán. La mañana de lunes, un grupo de manifestantes encabezados por el presidente municipal de Mujica, Casimiro Quesada Casillas, y la alcaldesa de Parácuaro, Lucila Barajas Vásquez, cerraron la circulación vehicular en la glorieta de Cuatro Caminos, ubicada en esta región, para solicitar al ejército mexicano la desarticulación de los grupos de autodefensa. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Michoacán aún no es un estado fallido, más bien es un gobierno fallido, declaró este martes en rueda de prensa el dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel Báez. Nosotros estamos convencidos de que el estado no es un estado fallido todavía, los poderes legislativos y judiciales están trabajando y desde luego también estamos convencidos de lo que sí hay es un gobierno fallido. Además, ante las declaraciones del gobernador estatal, Fausto Vallejo Figueroa, respecto a que parte de la violencia actual fue heredada por las administraciones anteriores, el líder perredista pidió trabajo y no excusas. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El Partido de la Revolución Democrática en Michoacán anunció una renovación en la dirigencia del partido para este 2014 e hizo un llamado a los militantes a fortalecer el instituto político. Para este 2014 tenemos en la agenda interna la renovación de la dirigencia estatal, por ello a través de los medios de comunicación me dirijo con respeto a la militancia, a los aspirantes a la presidencia del partido y a las corrientes de opinión del PRD. Hago un exhorto a la unidad, a la prudencia, a la institucionalidad. Todos debemos de asumir el compromiso de fortalecer a nuestro instituto político. Víctor Manuel Báez sentenció que el partido que encabeza ha sido el más activo y de mejor estructura, lo que continuará para el 2014. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo haya regularizado los pagos a sus trabajadores no significa que las finanzas universitarias estén mejorando, ya que la estabilidad económica de la institución sigue en riesgo, afirmó Alberto León Rodríguez en representación de un grupo de empleados universitarios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues fue muy poco el tiempo para que se hayan regularizado los pagos y más cuando no existe información en medios de prensa de que exista algún recurso extraordinario proveniente de la federación o del gobierno del estado. Pues calificaron como una situación delicada si el monto se tomó del presupuesto del 2014. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV. Cuatro personas, entre ellas dos policías, resultaron accionadas este martes en un choque entre una patrulla de la Policía Municipal y una camioneta particular en el cruce de las avenidas Solidaridad y Cuautla. Los hechos ocurrieron poco después de las 14 horas en el cruce entre las citadas calles, zona que registraba un intenso tráfico vehicular. Las unidades que se impactaron son una patrulla de la Policía Municipal con número económico 04-535, conducida por Aldo Topete Alcaraz y una camioneta marca Ford Negra con placas NK 89-591 que manejaba Rafael de los Santos. Con información de Carlos Machorro, Informa, Cuasar TV. Con la presencia del Frente Frío número 24, la ciudad de Morelia se mantendrá con temperaturas hasta los 5 grados centígrados, mientras que la zona alta del municipio podría registrar hasta los 0 grados, alertó el coordinador de Protección Civil Municipal Gerardo Miranda Barrera. Ante la alerta de heladas fuertes que se pudieran presentar en el municipio, la coordinación de auxilio tiene la instrucción de realizar recorridos diarios por las zonas más vulnerables, a fin de atender cualquier contingencia y, en su caso, evacuar a las personas para resguardar su integridad, lo que hasta el momento no ha sido necesario, puntualizó el funcionario. Refirió que los días más helados en Morelia se registraron la última semana del 2013, cuando se presentó el Frente Frío número 21. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV. La Secretaría de Educación en Michoacán, a través del Programa Binacional de Educación Migrante, convoca a profesores y odontólogos en servicio, con formación y experiencia docente en educación especial, inicial, para adultos y de inglés, a participar en el onceavo intercambio de docentes. La invitación es para participar en el curso de verano 2014, que se realizará en los Estados Unidos de Norteamérica, para atender a niños migrantes y realizar actividades pedagógicas que permitan regularizar su aprendizaje en este país. El 31 de enero es la fecha límite de recepción de los documentos, misma que los interesados podrán entregar en las oficinas de PROBEM. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.